¡Hola Sweeties! ¡Feliz Domingo! Espero que estén teniendo una excelente tarde. El video de hoy va a ser una decoración de Halloween. El diseño está muy sencillo, está muy práctico y también está algo sutil para las chicas que no les gusta traer tanto ahí decoración de Halloween. Y que fantasmas y telarañas y demás. Y pues yo espero que te guste muchísimo el resultado. Voy a estar utilizando estos productos que te estoy mostrando. Mi pincel que es un pincel acuario del número 14. Si tú quieres saber cuáles son los pinceles que te recomiendo, los pinceles que he estado utilizando y que me han gustado. Te recomiendo que vayas a buscar mis últimos videos de compras. Ahí les dejo los links a esos pinceles. Y es que bueno, obviamente todavía están vigentes. Porque pues yo siempre trato de comprarlos en Ebay para que me salgan económicos. Y ya cuando, obviamente yo los recibo, los pruebo y cuando les subo ese videito para compartirles mis compras. Ya les tengo una opinión o una reseña al respecto de si funcionaron o no. Pero este te lo puedo recomendar ampliamente. Entonces, bueno, eso era en cuanto al pincel porque recibo muchos comentarios al respecto. Este producto que voy a estar utilizando me lo estuvo enviando hace unos días Beauty Big Bang. Les decía que ya lo quería estar utilizando porque tenía la duda de cómo era que se aplicaba. Al principio yo creí que eran flakes, pero después caí en cuenta que es ala de ángel como triturada. La única manera para poderlo colocar, bueno, hay dos formas. Lo puedes utilizar ya sea con acrílico, así como yo te lo estoy mostrando. Que estuve tomando perlitas pequeñas de acrílico transparente y después de eso le di el toquecito a esta mini ala de ángel. Y ya la fui colocando en toda la superficie de la uña. O también la puedes utilizar encima de gel semipermanente. Entonces ahí cualquiera de las dos opciones te va a encantar. Igual también si utilizas poligel, pues lo puedes utilizar con ese producto. Entonces, bueno, ya que lo coloqué por sobre toda la superficie, me estoy pasando para poder encapsular. Y lo voy a estar haciendo de una vez porque como te he comentado en otros videos anteriores, cuando yo primero obviamente veo el diseño, qué es lo que voy a estar haciendo, cómo voy a trabajar, con qué acrílicos, colores y demás. Pues si yo, como en este caso, voy a estar utilizando una decoración, la cual quiero que luzca perfectamente, lo más limpio posible, que no se vea manchado, ni opaco, ni mucho menos. Entonces es lo primero que hago. Estoy colocando mi decoración, la encapsulo de una vez y ya después me paso a utilizar el acrílico de color. Como en esta ocasión va a ser un tono morado, bugambilia, pero bueno, es como un tono, es que no es un rojo tinto. Aquí en la cámara se ve como si fuera un rojo tinto o un color vino, pero no. Es un color morado. Bueno, no es bugambilia, es, ay, se me fue el color. Es un morado, pero es un morado algo intenso. Bueno, el cual, ahorita cuando vean más adelante cómo se ven todas las uñitas con el puro color, sin el encapsulado, sin así como fuera una técnica rusa, se ve hermosísimo. Estaba tentada en dejarlo así, pero después dije, ay, no sé, y es que si al final no les gusta el resultado, mis sweeties, entonces díganme ustedes qué les parece si quisieran que les trajera un diseño utilizando este color que me fascinó y siento que está muy de acuerdo a la temporada, pero en técnica rusa, no sé. Díganmelo por favor en la parte de los comentarios y pues ya saben que con todo gusto yo les estaré trayendo ese video próximamente. Y también ya sé que tengo varias peticiones pendientes, ahí las voy a ir sacando poco a poco, como un diseño que estuve recreando hace unos días de Instagram, que es un diseño en color negro. Yo hice solamente una de las manitas y me faltaba la otra, pero les comentaba si querían que se las hicieran. Recibí muchos comentarios en ese video que sí querían ver la recreación. Igual y más adelante se los voy a estar subiendo. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo, chicas. Estoy colocando este acrílico morado en toda la superficie de todas las uñitas y después de eso voy a encapsular y voy a pulir y voy a limar y voy a pulir para volverle a dar forma y eliminar los faldones, que se siga manteniendo las uñas en punta coffin y pues si a lo mejor me quedaron un poquito gruesas, pues rebajarlas de acuerdo al grosor que quiero que tengan. Mira, aquí te decía, así quedaron las uñas. La uña del dedo medio se ve un poquito brillosita porque me le cayó un poquito de resina, pero bueno, si lo hubiera hecho en técnica rusa se ve así como un terciopelo bien lindo. Entonces te decía, bueno, lo que yo voy a estar haciendo obviamente es encapsular y maripulir todas las uñitas. Ahora, en la uña del dedo anular es la única decoración que vamos a estar colocando y para que el diseño se vea pues como más discretón, que traiga ahí alusivo a la temporada de Halloween de octubre, pero sin que caiga en algo como demasiado cargado ni mucho menos. Obviamente esta es una idea, si tú quieres igual podrías hacerle a lo mejor unas telarañas chiquititas o hacer una sola telaraña grande en toda la uña y después colocar estos cristalitos con los cuales voy a tratar de darle forma o estuve tratando de darle forma de araña. Como tú puedes ver, yo pegué los cristales. En los videos yo les muestro que los pego con resina, pero ya les he comentado que cuando son trabajos en manos de alguna clienta o trabajos en mis manos que quiero que, pues obviamente dejarme el diseño, todo lo que se pueda, pues ahí sí utilizo un gel especial para pegar cristales. Pero pues aquí en los videos lo hago con resina para hacerlo más rápido y no tener que meter la mano a curar la lámpara ni mucho menos. Entonces, estuve utilizando dos cristales en diferentes tamaños, uno más grande que el otro para hacer con el grandecito pues el cuerpo y con el más pequeñito hice la cabecita y luego ya nada más estoy utilizando un pincel liner que tenga muy desgadita la cerda, pero que esté un poquito larga para hacer los trazos sin dificultad. Entonces, con la ayuda de gel semipermanente en color negro, si tú tienes gel painting en color negro se va a ver el resultado todavía más bonito, pero pues como yo no tengo, utilicé gel semipermanente. Entonces, tomo una poquita cantidad y voy a contornear los cristales. Trata que esa línea no te quede tan gruesa porque simplemente lo que vamos a estar haciendo al darle este trazo con el gel negro es aportarle un poquito de profundidad y pues que no se vea así como los puros cristales ahí pegados. Entonces, yo lo que hice fue darle dos capas, dos pasadas, pero si tú lo vas a hacer con gel semipermanente, con gel semipermanente no. Si lo vas a hacer con gel painting, pues con una pasada creo yo que va a ser suficiente porque esos vienen más pigmentados y la consistencia pues es más gruesa. Entonces, después de eso, metí a curar la lámpara y te fijaste que lo hice tanto en las dos cristales que puse abajo como también en los de arriba y luego ya después voy a hacer las patitas. Pero fíjate cómo hago yo el trazo jalando. Es muy poquita la cantidad de gel que estoy utilizando. Entonces, lo hago desde donde pegué los cristales, jalo suavemente con la pura punta del pincel sin presionar la cerda ni mucho menos, la jalo como en diagonal hacia abajo y luego después ahí jalo un piquito de forma recta para que se vea pues ahí la patita bien hecha. Entonces hice pues obviamente las cuatro patitas de cada lado y eso mismo lo hice en las dos cristalitos que estuve poniendo más cercano hacia punta. Al final ya nada más lo que estuve haciendo fue colocando mi gel finish. Si a ti te gusta el mate, yo te recomiendo que el color este como moradito se lo pongas mate y lo único que sí te recomiendo que vaya brillosito pues es la uña del dedo anular para que resalte el ala de ángel que estuvimos encapsulando previamente. Es todo lo que estuve haciendo en este diseño chicas estuvo, te digo, muy fácil de hacer, muy sencillo lo puedes recrear en cualquier punta, en cualquier tamaño también y pues en caso de que digas ¿sabes qué? Pues no me gusta tanto la onda de Halloween no pasa nada, quítale las arañitas, deja la uña así tal cual o acomódale los cristales de la manera en la que tú quieras y se va a ver muy bonito el resultado. Te digo, lo puedes utilizar mate o lo puedes utilizar con gel finish para que quede brillosito el resultado. Espero que te haya gustado y agradado el diseño si fue así ya sabes que me ayudas mucho si compartes mis videos y acuérdense que si vamos como ya saqué a las ganadoras del sorteo de Born Pretty pues si van a estar al pendiente acompañándome a todas mis sweeties de corazón leales que siguen aquí video tras video si siguen al pendiente cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores que espero ya pronto sea eso les voy a tener otra sorpresita bien padre entonces para que sigan acompañándome video tras video compartan los videos para que lleguemos lo más rápido posible a los 100 mil suscriptores y yo traerles esa sorpresa que les tengo preparadas acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos vemos y nos vemos en un video siguiente bye